Bueno, volando para Pentejoz Lorena de Arango Lorena, es su primer vuelo de altura Lorena, ¿qué tal? Súper, muy bien Mira la altura tan chévere que vamos Mejor, una maravilla El paisaje Pues la persona con la que me tocó Me siento súper segura Qué bien Súper, súper Mira cómo se ven las maquitas allá en su habitación ¿Ves? La silla del paradiso La silla del paradiso La silla del paradiso Deja, se llama sentadera La silla del paradiso La silla del paradiso Otra vez está, la silla del paradiso y está muy bien Montando las sombras y le pica Para venir a punto Nos vemos ¿Lo ves? Lo dejo Muy buenísimo, ¿no? Muy buenísimo, ¿no? Oiga, que aquí viene un vasito, tranquila, que estaba tenisimo. Sí, eso es lo más que más se siente, no va a sentir más que éxito. Bueno, despídete la cámara Chao